La mañana de este martes el cielo estaba nublado, pero los sueños de Anderson, no. La mañana del 27 de septiembre del 2022 se registra en la historia como la más memorable para el soldado Anderson Luis Brent Marroquín Hidalgo, quien se hace merecedor a la distinción como soldado honorario del vigésimo batallón de infantería. Llegó de su natal Huehuetán, tiene nueve años y es el mayor de tres hermanos. Es un gusto recibir en estas instalaciones al soldado honorario Luis Brent Marroquín Hidalgo, así como a su apreciable familia, medios de comunicación, compañeros de arma y a todos los que hoy nos acompañan en esta significativa ceremonia. Anderson padece cuadriplegia espástica, una parálisis cerebral que lo mantiene en una silla de ruedas y bajo el cuidado constante de sus padres. Su edad es corta, comparada con la infinidad de situaciones que junto a su familia ha sorteado para llegar hasta este día. Nos sentimos orgullosos de recibirte como a un compañero de arma, porque nada nos detiene, porque nuestra unidad está forjada de corazones de leones, porque nadie se rinde, porque no sabemos dar un paso atrás, porque más fuerte que sople el viento, porque tenemos el coraje de seguir adelante, aun cuando se presente el más difícil de los obstáculos, a pesar del dolor y sacrificio que pueda representar. Anderson es atendido en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es un apasionado de la música, a decir de sus padres, tiene muy desarrollado el oído. El sonido de la trompeta de la banda de guerra, al parecer, es de sus favoritos. Anderson recibió de los elementos del ejército mexicano un trato digno de un verdadero militar. Vale la pena que cada decisión, cada paso que damos es muy importante, tanto como familia como para él. Erick Cordoñez, Alerta Chiapas.